Y luego, cuando tuve dolencia médica, la música que más me relajaba, tenía mucho, mucho dolor de la Pink Floyd. Y bueno, con el Tiboros tenemos una sorpresa. Hemos ahorrado y te queremos invitar al concierto de Pink Floyd a primera fila. No es una broma. Hola amigos de Facebook, el día de hoy le vamos a dar una sorpresa a nuestro padre, a nuestro viejo. Estoy aquí con mi hermano Tiboros. ¿Qué más bien? Que ya quedé yo de llavero del Tiboros. Qué bestia, qué crecida que se me pegó, Wambra, el langarote, ya está más grande que yo, miren. Y tiene recién, va a cumplir recién 15 años y ya me rebasó. Y eso que yo no soy chiquito, o sea, yo soy súper alto. Pero el man de hecho está súper, súper alto. Le vamos a dar una sorpresa a nuestro viejo, como les digo. ¿Qué le vamos a dar, Tiboros? Bueno, nos está ahorrando un poquito entre el Kike y yo. Porque le vamos a llevar al viejo a ver un concierto, perdón, de Pink Floyd. De lo que sea, a él le gusta mucho. Yo no sé mucho de ese tipo de... ¿Qué vas a ver vos, Wambra, Bad Bunny? ¿Pero vos fuiste concierto de Bad Bunny? Bueno, yo fui concierto de Bad Bunny. ¿Y me invitas? A vos no te gustaba a Bad Bunny, ahora hasta que le gustaba a Bad Bunny. Bueno, nosotros no es que ubicamos mucho de Pink Floyd. Pero nuestro viejo, nuestro padre, es súper fan, pucha, de un montón de bandas de rock. Él sí es súper, súper, súper rockero. Él a nuestra edad de ley escuchaba muchas bandas de rock. Es más, en algunos videos él sale... Tiene muchas camisetas de las bandas de rock, de ACDC, de qué otra, de qué otra. Iron Maiden. Iron Maiden, Dinobana y de Metallica también creo que tiene. Tiene algunas camisetas, es de los típicos escuchos que se ponen camisetas de rock. Así que bueno, queremos darle esta sorpresa. Justo va a haber el concierto de Pink Floyd, de Roger Waters, acá en Quito. Va a ser el 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Va a ser un conciertazo. Así que miren, les vamos a mostrar por acá, están ya las entradas. Miren, aquí están las entradas. Son en primera fila. Y además, una gorrita de Pink Floyd. Y otra colección para su camiseta. Y para que tenga otra camiseta de otra banda que ponerse, una camiseta de Pink Floyd. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona nuestro viejo, nuestro padre, al enterarse de esta sorpresa. La verdad, no hemos ido hace mucho tiempo con nuestro papá a ningún concierto. Así que queremos también compartir entre padre e hijos. Y más que nada, darle esa felicidad a mi viejo que hace tiempos que no ha ido a un concierto. Que es muy fan de Pink Floyd. Y que también es el último concierto, me parece, de Roger Waters, de la gira. Es ahora o nunca, entonces. Vamos a ver cómo reaccionamos a él en la noticia. Tenemos una sorpresa. Bueno, al viejo le tenemos una sorpresa. ¿Cuándo les hemos hecho una broma? ¿Cuándo les hemos hecho una broma? Queremos consultarte si a ti te gusta Pink Floyd, Roger Waters. Es de tu época, ¿sí ubicas? Sí, claro. Sí, claro. Yo me gustó mucho de la música de Pink Floyd en mi época universitaria. Y luego, cuando tuve dolencia médica, la música que más me relajaba, tenía mucho, mucho dolor, era Pink Floyd. Y fue cuando más escuché la broma. Esos eran otros medicamentos. Andaba al viejo. Me comían las orquitas y luego me ponía Pink Floyd. Y bueno, con el tíboros tenemos una sorpresa. Nosotros sabemos que te gusta bastante el rock. Que siempre pasas escuchando un montón de bandas. Tienes tu colección de camisetas de todas las bandas que te gustan. ¿De Pink Floyd lo tienes? No, no tengo de Pink Floyd. Hemos ahorrado y te queremos invitar al concierto de Pink Floyd. La primera fila, junto con el tíboros acá en Quito. No es una broma. No, no es una broma, no te creo. Mira, aquí está la camiseta. No, ella está jugando una broma. Aquí está la camiseta de Pink Floyd. Una gorra también de Pink Floyd. ¿Esa es una broma? No, 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 mira, aquí está el rock y todo. Lo hemos compartido entre padre e hijo hace mucho tiempo. Y queríamos pasar un momento chévere ahí en ese partido. ¿O sea que todos somos ustedes? Solo padre e hijo. ¿Sabes? ¿No te gusta Pink Floyd? Ah, no, no. A ver, de cosas buenas. A mí me invitas cuando sea. Te tengo más aquí. Yo me quedo con las chorras. Sí, viejo, en serio, en serio. Es un concierto que siempre hubiese querido estar. Pero sabía que viene Roger Waters acá a Ecuador. Pensaba romper mi alcancía, pero... Pero qué chévere que me estén invitando. Vamos a disfrutar de buen rock. Pero ¿a ustedes les gusta? Sí, sí, somos full fans de Pink Floyd. ¿Tú qué canción sabes? No sé. Tienen un arco iris, no sé. Bueno, la verdad no somos muy fans de Pink Floyd, pero lo importante es pasar un momento entre padre e hijos. O sea, sabemos que te gusta mucho, así que queremos acompañarte. Sí, no nos guste mucho a nosotros, pero queremos que tú disfrutes ese concierto que sabemos que te va a gustar. Muchas gracias, te agradezco bastante. Igual a vos, hijo. Muchas gracias. Vamos a disfrutar. Yo voy a disfrutar mucho. No sé ustedes. Sí, la verdad. No creo que sí. Ya es hora de que aprendan a escuchar buena música. Ya es hora, ya. Ya voy a morir y ustedes no aprenden a escuchar buena música. Ahí les voy a hacer. Dicen que va a ser un show espectacular, con una tarima inmensa, con luces láser, con un sonido único. O sea, no es problema, pero dicen que va a ser muy, muy chévere. Igual para toda la gente que está viendo este video, invítenles a sus viejos si ya son jóvenes, si ya trabajan. Ahorren un poquito de él en esa felicidad a sus viejos. Va a ser este 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atagolpa. Creo que todavía quedan unas pocas localidades disponibles. Nosotros nos apuramos comprando cuartíboros antes de que se acaben las de primera fila. Pero vayan, vayan, invítenles a sus viejos que va a ser súper chévere. Sí, primera fila para que estoy de ahí. Qué chévere, muchas gracias. Todos los... Van a tener envidia los viejos como yo, mis compañeros de universidad. Ellos son yipes. Muchas gracias. Muchas gracias, hijos. Vamos a pasar muy bien este concierto. Y muchas gracias. Yo especialmente voy a disfrutar al máximo. Gracias. Así que pilas, ya nos estaremos viendo. Allá ya le estaremos grabando igual más videítos de cuando le llevemos al viejo al concierto. Es el último concierto de la gira de Roger Ward. Es ahora o nunca, por eso también nosotros dijimos. No importa, así sea el dinero para... Ya no tiene el tiempo. Así sea el dinero de los estudios universitarios del Tíboros, invirtámonos. Una muy buena inversión. Yo sé. Así que bueno, ya nos estaremos viendo en el concierto de Pink Floyd. Hoy invítenles a sus viejos, al tío que les gusta el rock. Es un concierto único en el país. Va a estar increíble. El viejo ya está, pero listo para el concierto. No, me faltan mis hombros. Así que pilas, ahí nos vemos en Pink Floyd. Va a estar una vez este concierto.